Una vez más, felices de venir de visita a la Escuela de Enfermería Antares, siempre para descubrir cursos y oportunidades muy interesantes. Y hoy para conversar con la licenciada Iris Nacruz, ella es licenciada en precisamente nutrición y es la docente en el área de auxiliar de servicio aquí en Antares. Gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Bueno, contanos respecto a este curso de auxiliar de servicio, ¿quiénes pueden acceder y en qué consiste? Bien, acceder, pueden acceder todos. Es un curso muy amplio, es un curso accesible, es un curso al cual puede acceder la población en general y más que nada, básicamente, es un curso que les permite una salida laboral, una perfección en todo lo que tenga que ver con la higiene ambiental, hospitalaria, pero también tiene una aplicación en otras áreas, por ejemplo, en el área educativa, en consultorios. El curso también toca aspectos que tienen que ver con la cocina, con la tizanería. Es un curso que va a darle herramientas para que las personas puedan desempeñarse en diferentes campos dentro del área de salud y también dentro de otras áreas para poder trabajar. Es un curso corto, lleva seis meses, pero es un curso intenso, en el trabajamos muchas aristas que tienen que ver con todo lo que es higiene, elaboración, servicio y, bueno, más que nada es bastante completo, intenso y, bueno, la persona sale, entra con expectativas que son cubiertas y a su vez salen con muchas herramientas para el campo laboral. Es interesante observar las historias de vida que se dan, ¿no? Historias de personas que de pronto tienen un trabajo, dicen yo quiero prepararme por otro lado también, entonces terminan su horario laboral y realizan el curso. Otros que, bueno, de entrada nada más como primera opción se capacitan. Me imagino que para ustedes como docentes debe ser muy interesante vivirlas y conocer esas historias, ¿no? Sí, las vivimos, compartimos, los acompañamos en ese proceso. Algo que siempre les digo en las primeras clases es que empiecen a notar los cambios y las diferencias que al final, como una autoevaluación, ven logros que quizás no se imaginaban que les cambia la vida. ¿Cómo hemos cambiado también, no? El conocimiento o de la necesidad de cuando uno trabaja en el área de servicios tener una preparación, ¿no? Yo creo que la pandemia y otras situaciones que se han dado últimamente nos han hecho abrir los ojos y entender la capacitación necesaria, la cantidad de elementos que hay que considerar, ¿no? Llevar con responsabilidad el rol que desempeñan en el área en la que van a trabajar es muy importante. También tener conocimientos les da poder, les da autonomía a la hora de trabajo. Entonces, tienen esas herramientas que se las brindamos y las adquieren y luego les da otra posición frente al relacionamiento con otros profesionales. Está el tema de la inserción laboral, las oportunidades que hay en la calle para este tipo de capacitación. ¿En ese sentido qué me puede decir, profesor? Bien, la inserción laboral es prácticamente inmediata. En el caso del área de la salud hay mucha demanda, pero no solamente en el área de la salud, sino también en llamados que a veces se dan. Y la gente, bueno, se ve absorbida por eso. Hay demanda y a su vez absorbida por la gente que necesita personal capacitado, que ejecute las tareas en forma autónoma y con conocimiento. O sea que para la inserción laboral en este curso hay una demanda grande. ¿Cómo juega la infraestructura con la que cuenta Escuela de Enfermería Antares para poder ofrecer este curso? Estamos hablando, cada vez que venimos recorremos las aulas y vemos los laboratorios, los diferentes sectores y quedamos asombrados. ¿Cómo juega ese elemento, digamos, en la capacitación? Bien, tener estructura es importante a la hora de brindarle recursos a los alumnos para que se formen y también para que experimenten y que vayan haciendo y construyendo su conocimiento. A través de diferentes herramientas. El aprendizaje se da para todos, se da de forma diferente. El tener herramientas para poder cubrir esos espacios es importante. La estructura de la escuela es importante. Venimos con un camino, con una historia evolucionando también. Después de la pandemia generamos muchas más herramientas para poder trabajar. Eso nos ha permitido abrir el abanico a cubrir espacios donde el alumno de diferentes formas aprender, construir su conocimiento más personalizado, menos general y más personalizado. ¿Qué próximos inicios están previstos para este año? Bien, para este año siempre vamos a estar comunicándolo por nuestras redes. Así que los invitamos a que entren a nuestras redes sociales, a nuestra página y allí van a tener toda la información detallada. A su vez, si llaman aquí a la escuela van a poder tener atención personalizada por teléfono donde los van a orientar los diferentes cursos que la escuela brinda. No solamente el de auxiliar servicio ayudante de cocina y tizanería, sino también de enfermería integral, farmacia y otras cosas más que se vienen en camino. Licenciada, ha sido muy amable por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.